Con el auspicio de Ketchup Hellman's, bueno como el tomate, rico como el ketchup. Presentamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Fumilembro y hacemos Carlos Cocina. Hoy día quiero hacer una receta maravillosa de los cúgenes del sur de Chile. Se trata del libro Manos del Sur, ustedes ya lo conocen, es mi última publicación. Y hoy día queremos homenajear, hace un poquito de frío, así que homenajeamos a todas esas abuelas alemanas y chilenas también del sur de Chile que hacen ricos cúgenes. Cúgenes de murt y manzana aquí en Carlos Cocina. Lo primero que necesitamos es hacer la masa. Para eso necesitamos dos tazas de harina, la primera y la segunda. Ahí vamos a poner también los polvos de horneo. Bien, se hernilla entonces la harina. Perfecto. Ahora vamos a poner mantequilla, es mejor que tome el pan y lo corte en cubitos. Vamos a poner ralladura de limón. Y finalmente terminamos poniendo un huevo completo. Agregamos el azúcar entonces al final y un poquito, un chorrito de agua. Mezclamos todo así bien y lo que tenemos que hacer ahora es que sepcionarnos de que toda la mantequilla esté bien incorporada. Y agregamos entonces la mezcla en el centro. Tenemos la masa en el centro, metemos la espátula al agua, ahí para que no se pegue. Solo es para mojarla un poco. Miren, y así va a ser mucho más fácil poder estirar la masa. Fíjense que al mojar la punta podemos estirarla sin problema. Y lo vamos a llevar a un horno para darle una primera cocción. Y mientras se cocina, rallo hacia abajo entonces, ahí y que no se pierda nada de la manzana. Tenemos lista la masa, han pasado 10 minutos. La sacamos. Ahí, la vamos a dejar aquí. Y lo que hacemos para que no se humedezca al agregar la manzana es poner pan rallado encima. ¿Qué voy a poner ahora? La manzana, antes que empiece a botar su jugo. La distribuimos rápidamente aquí. Ahora ponemos, ponerla en polvo. Y vamos a hacer un royal, como una suerte de flancitos. Vamos a poner crema de leche, un toquecito de vainilla, yemas de huevo, una cucharada de maicena. Y revolvemos. Voy a agregar ahora un poco de murtas congeladas que tengo. Y agrego entonces, esta cremita por todos lados, antes de volver a llevar al horno. Estamos listos entonces, volvemos al horno. Ahí. Y vamos para terminar, un poco más de superflor encima. Vamos a cortar ahora para que vean entonces, como queda la manzana. Pero miren, ahí como queda. Recuerden que el que cocina, se lleva la mejor parte. Un cuje en contradicción chilena que vio aquí, en Carlos Cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!